Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos hoy en el Cara Cicareta, mañana también 8 de la noche. Nos esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instrucciones para alojarse en un hotel rasca. O sea, como se dice, le llama ahora un hostel. Un hostel. Sí. Un yacht hostel. ¿Dónde te alojaré un hostel? Bueno, ese era un hotel, digamos las cuatro media luna. Ya por el nombre del hotel, a usted ya le iba tomando el peso, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que estos son hostels para mochileros, personas jóvenes. Poligrillos. No, señor. Que viajan en grupo. Un mochilero o cualquier cosa le viene bien. El pobre tipo viene caminando por la ruta. Que quieren vivir una experiencia de contacto directo. Sí, una experiencia mala quieren vivir. Bueno, eso es así, señor. Usted ya le toma enseguida... Por ejemplo, cuando anuncian una ventaja, a veces se están denunciando como malos hoteles. Por ejemplo, agua caliente todo el año. Sí. Techo. Cambiamos las sábanas todos los días. La de abajo arriba y la de arriba abajo. Bueno, aquí, atención, ¿eh? Algunas medidas que usted puede tomar, ojo, en borrego, para sobrevivir en una palabra. Sí, 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 bueno. Sí. Primero, toalla. ¿Qué? Hay que llevarla. La gran mayoría de los hoteles rascas no te dará toalla gratis. ¿Y cómo? Me acabo de bañar. No. Me acabo de duchar. ¿Cómo me ducho? Los de lujo sí lo harán. Si quiere una toalla, alójese en el Radisson, señor. Acá no. Mi consejo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos? Soy un hombre de mundo. Sí. Es que siempre cargues una pequeña toalla de secado rápido. ¿Qué es una toalla de secado rápido? O sea, la rapidez de secado la da uno, no la toalla. No, pero... Que se le seque rápido. Es como se la pase usted. Que se le seque rápido la toalla. Ahora, la toalla de secado rápido no seca bien... Claro, porque no absorbe mucha agua. Dice, esto no es solo ese equipo para quedarte en un hostal o en un hostel, sino cualquier viajero. Tienes que llevar cuantimenos una toalla. Sí, lo que pasa es que... Sandallas. Sandalias. Sandalias, sí. Hay que llevar. Si la ducha es compartida también, porque hay que bañarse con la sandalia. Claro. Porque si no te agarra el pie de atleta, te agarra. Después, candado. Recién hablábamos de candado. Un candado. Bueno, ahora otro. Un candado así. La mayoría de los hostels te darán un lugar donde guardar tus cosas. Si eres afortunado... Sí. ¿Cómo le va? Esos mismos te darán un candado. Pero... Son candados malos. No, bueno. Le dan un soplido y se abre, señor. ¿Por qué le dan? Es mejor que tú mismo, Barton, tengas tu propio candado. ¿Qué es lo que tengo? Eso es un candado. Un candado. ¿Para qué llevo un candado? Por las dudas. Uno nunca sabe... Yo a todas partes llevo. Lo mismo cambio en monedas. Porque, por ejemplo, en los hostels de algunos países europeos... Sí. ...que son mucho más baratos que los hoteles... Sí, claro. Lo único que falta es que fueran más caros. Usted no solo comparte la ducha y el baño muchas veces en algunos países sin distinción de género... Sí, sí. Ah, bueno. ...sino que además tiene que poner en la ranura... ¿De quién? Ah... No, que se lo... Ah, dime. ¿Por qué no me da la dirección? Cada ducha tiene una ranura, usted pone una moneda... Ah, sí. Y él empieza a contar el tiempo para duchar... ¿La ducha sola o los otros artefactos también? Eh, la ducha. Ah. Pero por ahí está este... Porque a veces uno puede gastarse una fortuna. Bien. Usted está cantando. Así que un candado pequeño o grande, volviendo al candado... Usted será de mucha ayuda, pero también monedas. Nunca vayas al baño sin monedas. Y bueno, por eso le digo... Pero es como, estoy acá con el york, con la sandalia, con la toaleta... Y todo en la mano... Pídale a uno de sus compañeros que le preste 50 centavos. Sí. Y si no, ¿qué va a hacer? ¿De dónde la llevo la moneda? Porque si se le termina la vuelta, por decirle de algún modo, de la ducha... Y usted está enjabonado, cantándola con parcita, se distrajo... Claro. Y se le acaba la guita. Y queda enjabonado. Claro. Pero cuénteme, parece el termo ese de las estaciones de servicio, donde cargó el agua para el mate. Así mismo. Acá todo hay que pagarlo, flaco. Es todo, pero... Si querés televisión, la tenés que pagar. También. Dice, equipo para dormir. Sí. Después de la comida, el sueño es una de las cosas más sagradas que existen para la gente. Y sí. Media hora de mala literatura. Entonces, lleva una máscara para dormir. Ah, sí. Una máscara. Yo tengo una así, que es este, del hombre lobo. Pero... Pero, cúcheme... No, se refiere. Me quiere matarlo. Me acuesto y si viene alguno a hacerse el loco, me vea y dice, ay, el hombre lobo, y se va. Acabo de llegar, prendí la luz casi y me infarto. Está este señor durmiendo en la cama, un hombre lobo. Es el encuentro de las culturas. Sí. Es así. Ah, sí. ¿A dónde es? Es así. No. ¿Otro más? No. ¿Cuántos encuentros se hacen las culturas? Las únicas personas que se encuentran son los de la cultura. No, señor, hablo del encuentro de las culturas que se da en los hostels, porque después... Ah, ¿ahí los hacen? Eh, no. Ya sabía que estaban decayendo. Después nos reunimos todos a la mañana. Sí. ¿Qué hablan? ¿De qué? Hablamos en Esperanto. No, hablamos de los viajes, a dónde conviene ir. Usted está de turismo, se supone. Claro. Bien. Bueno, una máscara para dormir, ¿eh? Sí. Que no sé qué es. No, debe ser una máscara de oxígeno. No, señor, ¿cómo de oxígeno? Ah, sí, creo que es por eso, porque son lugares un poco cerrados. No. Imagínense que puede quedarse seco en cualquier momento. ¿Y qué lleva? ¿El tubo, todo? Sí, todo. ¿La mochila, tubo de oxígeno? Lo viene y pone arriba de la cama, pone el candado, la máscara del hombre lobo y el tubo de oxígeno. Pero no se puede vivir. Y dice, voy a dormir. No, señor, seguramente está mal traducido porque es un informe que viene de Holanda. Ah. Y la máscara... Perdón, hay gente que tiene apneas. Sí, está bien. Pero no van a los hostes. Y yo me con la máscara de oxígeno. Se referirá a esas cosas para tapar los ojos, para que usted pueda dormir... Antifaces. ...con la luz del día, pero sin agujero. Claro. ¿De qué estaban hablando? Hola. Sí, ¿qué tal? Recién vuelvo. De una máscara para tapar los ojos. Y hay algunas, como la que tengo yo. Ah. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Que vienen rellenas de semillas. Ay, qué bueno. Bueno... Semillas de nabo. Aromáticas. Que le hace peso sobre los párpados y le da el aroma... ¿Es una comida? La mía es de lavanda. Le pesan los párpados y se relaja. Ah, sí. Se transporta. Y no se relaja en un hostel. Se transporta con el aroma de la lavanda y todo. Elige siempre las camas, porque son piezas grandes. Sí. Sí, sí, compartidas. Que estén lejos de la puerta, lejos de la luz... Bueno. ...y lejos del baño. Lejos del baño está todo. Claro, así que... No, no, no. Sí, sí, yo soy un mal compañero de habitación. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Yo soy de Perú. Soy peruano. ¿De Perú? ¿De qué parte de Perú sos? De la mitad, más o menos. Vamos a la mitad. Una cosa muy útil son los tapones de oídos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Usted lo tiene con rosca el tapón de oído o siempre? No. Prefiero ponérmelo así, porque la rosca... Después se te va haciendo en el oído como una rosca. Claro, claro. Y si no te pones ese, no te entra ningún otro. Porque a mí me... Vio que hay unos buenos y otros malos. Los malos, los que son... Es como todo. Bueno. Ah, sí. Vio, yo tengo uno de goma. Sí. Que o no es mi talla, o lo siento muy profundo. Sí. Que le va para adentro. Sí. Que... Y se... Después... No sé... Si... Puede sacarlo después. Largan gases las orejas o algo así. Sí, a veces sí. Bueno. Porque se me infla, además. No, le mintieron. No, no, soy yo. Y me provoca dolor. Y eso hacen siempre en el hostel. Dicen, no, ando mal de las orejas. Y me empieza a doler. Y el dolor de oreja, ¿qué genera? Gases. No. Dolor de cabeza, sensación de abatimiento. Ah. Desgano. Depresión, en algunos casos. Sordera. Es todo lo que tengo yo. Dice, muchas personas pasan por alto este consejo de llevar tapones de oído. Sí. Y bueno, yo llevo los míos siempre en mi mochila, incluso de día. Porque nunca sabes dónde querrás tomar una siesta, ¿no es cierto? Sí. Es verdad, claro. Claro. Sale a pasear. Una sábana de viaje. ¿Qué? ¿No te dan sábana tampoco? No, en algunos sí. Se la dan doblada cuando entra. ¿Dónde te la dan doblada? Cuando usted ingresa, es el chequeo. Ya, para que vaya tomándole el peso. Le dan la sábana por los días que va a estar y usted se... ¿Puedo dar una idea? Esto como viajero frecuente. Sí. ¿Vos sos del Perú? Sí, sí, soy peruano. Soy yo. De Ornerillos, un pequeño pueblo. Ah, no conozco. El consejo es este. Si vamos a tener que llevar una toalla y una sábana, que sea una toalla grande que nos sirve de sábana. Ah. Pero está mojada. Después se seca. Si eres de las personas exigentes... Bueno, entonces, no te estamos hablando a ti. Dice, si hace frío, te sugiero un saco de dormir. Claro, una bolsa de dormir. No, un saco. No, un saco no, señor. De cordero. Con el saco. Una bolsa, y yo recomiendo para los hostels la bolsa gusano. ¿La bolsa de qué? La bolsa agusanada. Ah, qué lindo. Ah, lo único que faltaba. A la bolsa, no, porque no. Ya dieron, no me dieron toallas. La sábana es tan sucia. Y ahora que... Una bolsa y adentro gusano. Hay que echar a los gusanos para entrar a acostarse a dormir. No, usted toma la forma de un gusano. Sí, que mueve. Ah, lo único que me faltaba. Porque la bolsa está diseñada de tal modo que le queda todo adentro menos la cabeza. Ah, sí. Bien. Si piensas viajar, no. Tienes un equipo, dice... Tienes todo ya. Sí. Pero acá hay un dilema. ¿Eliges la cama de arriba o la de abajo? Ah, ah, ah. Bueno. Yo la de arriba. La de arriba. Sí, señor. Siempre intenta elegir la de arriba. Dice... Imagínese que una pareja piense que un buen lugar para tener sexo es la cama de arriba y usted está abajo. No, bueno. Qué situación desagradable. Sí, qué bueno. ¿Y usted qué hace? Nada. Ah, que les dice que está ahí. No. No les dice. Y sí, les dice. Con un palo de abajo al colchón. Ya, como diciendo... Sí, acá hay gente. Acá hay gente. Sí. Acá hay gente también. Sí, bueno. Así que hay que buscar la cama de arriba. Limpia lo que uses, evita el ruido, sea amable. Claro, porque ahí... Todas esas cosas son de convivencia. Conviene, ¿sabes qué? Comprarse una linterna de cabeza. Para que, ¿qué? Es minero, es un minero. Es como usan los mineros o los urólogos. Sí. Que son también mineros. Pero escúcheme. ¿Y con qué finalidad? ¿Los mineros? No. Esto para mí que es río turbio, ¿eh? Dice... ¿Por qué cabeza? No, no sé. Para tener las manos libres. No, ¿sabe por qué es? Porque si usted se compró la bolsa a gusanada. Claro. Tiene los brazos adentro y la cabeza afuera. Y va iluminando. Alumbra con la cabeza. Va iluminando. Y por ahí alguno lo agarra de linterna. Dice... Martínez, ¿me permite? Dice, lo vamos a agarrar de linterna. Lo agarran entre dos. Y usted con la cabeza va iluminando. No tiene que andar sacando la mano. Se queda tieso usted, ¿no? También la puedes usar para encontrar tu camino al baño durante la noche. Sin tener que encender la luz de toda la habitación. No, es que a veces hay una luz general... Atención, esto es muy desagradable, ¿eh? ¿Qué? Tu peor enemigo en los hostales, las chinches. Bueno... ¿Qué le pasó? Son pequeños animalitos nocturnos... Sí, no tan pequeños. ...que se alimentan de sangre... Sí. ...y se reproducen más rápido que los conejos. Sí. Son las chinches. Efectivamente me dicen ahí. Ah, sí. Estos pequeños insectos no son una amenaza porque no transmiten muchas enfermedades, que digamos. Pero chupan la sangre. Pero son muy molestos. Muy molestos. Sí, le pica. Una chinche hembra... Sí. ...que tal... ...puede depositar hasta 500 huevos en su vida. No, en la vida de ella. Sí. No, en la vida suya. No. Lo que puede convertirse en toda una porquería en cuestión de días. Sí, en millones de chinches. ¿Qué hacer? Hay que andar. ¿Qué hacer para evitar las chinches en los hostales? Bueno, para mí fumigar. Pero qué va a ir. Mantenir la calma, ¿no? Además del tubo de oxígeno lleva un bidón de veneno. Dice, si identificas una chinche... Es que hay más. No, esta la conozco. No. No, señor. Sí, mira que es una chinche. Conserva la calma. ¿Cómo identificar una chinche? La mordida de chinche. Sí. Ah, por la mordida. Sí. Puede ser fácilmente confundida, sin embargo, con la de un mosquito o incluso no dejar marcas, ¿vio? Ah. Bueno, entonces, antes de dormir revisa las ábaras de la cama y si hay unos pequeños puntos color café, café oscuro para mí, y no saben de dónde provienen, lo más probable es que sean chinches. Bueno. ¿Varias adentro de la cama? Y la marca, no te lo quiero decir, es tu propia sangre. Ah, mire, es como un punto macramé de sangre. Te juro, mire cómo se me pone... Entonces, levanta el colchón, saca la almohada de la funda, y encontrará las chinches, ¿dónde? Las costuras. ¿Dónde están todas ahí? Sí, se juntan en las costuras, como uno se junta en las esquinas, sí. En las chinches. No, porque ahí ponen los huevos, señor. Ah, en las esquinas. No. En las costuras. Ah. Es un pequeño insecto con panza roja. Ah. Ah, ¿y por qué le dicen al otro bicho, le dicen chinche al que conozco yo? ¿A cuál? A uno verde que larga un huevo. Para mí son las verdes. ¿Las verdes que larga un huevo? La gente que no ha visto una chinche nunca. No. ¿Qué tienen los huevos? En el caso de que encuentres una sola chinche, lo primero que debes hacer es buscar otra. Y sí, porque si tú ponés 500 huevos... No, separa todas tus pertenencias. Sí, pero no. Claro, porque te agarra una chinche que te abarca todas tus cosas, ¿no? Ve a la recepción. Sí. Y avisa el problema. Claro. Incluso muéstrale. ¿La chinche? Eh, bueno, sí. No, sí, la chinche. Dice, cualquier dueño de hostel ha tenido que lidiar alguna vez con chinches. Bueno. Así que, pide que te cambien de habitación. No hay lugar, señor. No hay lugar de toda la ciudad. Si estás durmiendo en un dormitorio compartido, lo más probable es que el problema se haya comenzado a esparcir a otras camas de la misma habitación. ¡Sal de esa habitación! Sí. Cámbiate de hostel. Bueno. ¿Cómo deshacerte de la chinche? No se puede. Por ejemplo, el repelente para mosquitos no le hace nada. Y si es para mosquitos, claro, no es para chinches. Bueno, pero no le hace nada. Podría molestarla. Tampoco le hace nada el fermer. Se ríen de janeiro. Pero el punto débil de las chinches son los climas extremos. ¡Ah! Mucho frío, mucho calor. Chau. Chau qué. Estoy saludando. No, señor, continúe con el informe. Le pido, por favor. Las chinches no soportan el calor. Así que... No, yo pensé que era al revés. Yo creí que era al revés. No son las nuestras. Sí, sí, sí. Para mí son garrapatas. Sí, señor, son garrapatas. Hacer hervir todo, así. ¿Cómo voy a hacer hervir todo? La ropa interior, todo eso. Hacerlo hervir. ¿Pero cómo les voy a hervir los calzoncillos? Además, a toda la habitación son muchas cámaras. No, eh, hagan una olla común. Pero... No, señor. Una olla popular. Estamos hirviendo los calzoncillos. Es la única olla que hay, ¿verdad? Y esta noche es fidel. Bueno, vamos a poner a calentar el caldero este. Y luego continuamos. Pausa. Pausa. Gracias.